Este seminario se hace en el contexto de un proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y bueno, la verdad que hemos tenido una asistencia muy grande, muy diversa también, de no solamente alumnos y docentes de la universidad, sino también docentes secundarios, miembros de cooperativas y mutuales. Estamos muy contentos y bueno, además de este seminario, el proyecto contempla hacer un diagnóstico sobre las mutuales en el sur de Córdoba y el objetivo es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la economía solidaria que creemos que son centrales para un proceso de desarrollo local y territorial, dado que estas organizaciones se basan en la gestión democrática, en la ganancia necesaria, no en la ganancia máxima y son parte, podríamos decir, del capital social de nuestra comunidad que se orienta, de estas organizaciones se orientan a satisfacer necesidades y también, no solamente a satisfacer necesidades, sino también que surgen por las aspiraciones de gestiones democráticas, solidarias, cooperativas y que se basan en la reciprocidad y no en el egoísmo y en la ganancia máxima. Así que creemos que, bueno, y además dentro de la universidad queremos fortalecer los contenidos de la economía solidaria, no solamente en las estructuras curriculares de los programas de estudio, sino también fortalecer la conformación de equipos de extensión y de investigación integrados por docentes y alumnos. ¿Este relevamiento que nos mencionaba recién ya ha comenzado? Mira, ya está por comenzar, casi que tenemos lista la encuesta. En general te diría que hay más trabajos sobre cooperativas, pero menos sobre mutuales. Así que vamos a hacer un relevamiento de mutuales, encuestas para conocer la historia, la composición, la importancia económica y las proyecciones a futuro. Con la idea de tener un diagnóstico para elaborar lineamientos de políticas con la intención de contribuir al fortalecimiento de la presencia y la importancia económica de las organizaciones de la economía solidaria en el centro y sur de provincia de Córdoba.